El objetivo es que en este caso vean las características y después definir autores para las exposiciones de la próxima semana. Dígame, Melanie. Dice Andy que si le puede dejar ingresar, por favor. Si intento ingresar, no hay ningún problema. Porque no he intentado ingresar. Si intento ingresar, no hay ningún problema. Listo. Como escuela general o escuela literaria del Ecuador se llama realismo social, pero obviamente tiene una influencia en Europa de la escuela que se conoce como realista. Entonces, en este caso, como nos toca estudiar más los autores ecuatorianos, pongamos nomás como título realismo social. En este caso, es una corriente literaria que trata de retratar la realidad o por lo menos acercarse lo más que se pueda a la realidad. No tanto jugar con la ficción, sino con la realidad que existe dentro de la literatura o dentro de la historia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una pintura relacionada con el realismo. Lisen, disculpen por interrumpirle. Dice el Sexy, si le puede dejar entrar, por favor. Le estoy dejando entrar ahorita a los chicos. Ya, Lisen, gracias. Dice, en eso copiamos. El título. Solo el título. Ya, como les decía, en este caso yo tengo una, aquí una pintura relacionada con el realismo, pero en este caso relacionada con el realismo europeo. Sí, ya voy a explicar un poco el contexto histórico que se vivía en ese tiempo. Y acá tengo una, obviamente una pintura relacionada con el realismo social ecuatoriano. Como les decía, esta característica proviene del realismo europeo que surgió en contraposición al romanticismo. El romanticismo estaba de alguna manera, sígame. ¿Copiamos eso, Lisen? Sí. Usted sabe que sí. Uno prepara toda la mañana una diapositiva. ¿Para qué será? ¿Para qué explica, pues, Lisen? Para que explique la clase, Lisen. Es en serio, Lisen. Ya, a ver, chicos. Entonces, proviene del realismo en contraposición al romanticismo. Recuerden que el romanticismo en sí lo que hacía es idealizar de alguna manera, como escuela literaria, una historia ficticia, ¿no? Y ponernos en una idea de que todo es bonito, todo es precioso, todo es fantástico, ¿no? Entonces, en contraposición de esa idea de la realidad y de esa idea de la fantasía, nace la escuela del realismo, ¿sí? En el siglo XIX y comienza con la revolución industrial. Tiene que ver con la aparición del socialismo alrededor del mundo y sobre la explotación de los trabajadores de la revolución industrial, ¿sí? También, otra parte importante de esto tiene que ver con la revolución rusa. Los autores que, en este caso, salen a la luz de los autores europeos son Dovstoyevsky, Flaubert, Honore de Balzac, Stendhal, Charles Dickens y Mark Twain, ¿no? Vamos a hablar después de alguna cosa de ellos, ¿no? En lo que se refiere al Ecuador, la generación que se dedicó al realismo social se conoce como la generación de los años 30. En el Ecuador ya había pasado la revolución juliana, había pasado la primera elección popular después de la revolución juliana, que dio paso al gobierno de Juan de Dios Martínez Mera. Pero este gobierno de Juan de Dios Martínez Mera también entra en crisis política y aparece el velasquismo como lo conocemos, ¿sí? Y se da en 1934 la primera presidencia de José María Velasco Ibarra entre el 34 y el 35. ¿Sí? Recuerden que este presidente fue cinco veces presidente del Ecuador y solo una terminó. ¿Ya? Entonces, toda esta generación vivió esta crisis política en la cual están inviscuidos este presidente liberal y José María Velasco Ibarra, que es el que entra con el populismo, el primer presidente populista del Ecuador, al que le seguían igual como en algún momento le siguieron a Abdalá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Listo. No, Lice. Ya. Voy a volver a enfocar esta diapositiva. Vamos a ver un poco el video de lo que se trata el realismo europeo y después yo un poco resumo otra vez lo que quiere decir en este caso la escuela asociada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vemos todos ahí? Sí, Lice. Sí. El realismo europeo. El día de hoy aprenderemos nuestra corriente literaria y cuáles son las principales características y representantes. Comenzamos con una frase, como siempre, luego vamos a ver el contexto y las características de este movimiento, los principales representantes en Francia, España, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra. Y nos vamos a centrar en la comedia humana y en Crimen y Castigo y Rojo y Negro. Para finalizar con algunas preguntas. Frase del día de hoy. El matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora. La costumbre. Frase de Honore de Balzac. Es cierto, ¿no? Muchas veces el caer en la rutina, en el tedio, en la costumbre, es lo que de alguna forma debilita al matrimonio. Una interesante frase para poder nosotros comprender las relaciones humanas y sociales que se establece en las familias. Recordemos que el realismo va a ser una corriente literaria que se va a sentar en el análisis de la realidad y de los individuos que forman parte de esta realidad. Sus intereses, sus vicios, sus virtudes. Muy bien. Contexto histórico. Un hecho fundamental es la revolución industrial. Vamos a observar cómo, así como en la revolución francesa, el adelanto de las máquinas, las fábricas, la clase obrera, la clase media. Y ellos van a ser principalmente los personajes que aparezcan en estas novelas para la burguesía. ¿Qué más? El positivismo. Este afán de conocimiento a través de la razón, de analizar, de observar a la sociedad, de captar su esencia, cómo actúa, bajo qué parámetros. Esta idea del experimento o de la obra literaria como una gran lupa para observar la realidad y analizarla. Y el evolucionismo, ¿no? Con Darwin, la teoría de las especies, etc. Los temas son los problemas de la sociedad. Y los elementos de la narrativa, de la estética realista, va a buscar la predominancia de qué de la verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? Que un hecho sea creíble y posible dentro del marco en el que nos inscribimos. Que sea objetivo y que alude a posibilidades. Las obras del realismo van a realizar descripciones exhaustivas de los lugares. Vamos a encontrar descripciones de las catedrales, descripciones de las personas, de los trajes, del paisaje, etc. Finalmente, su propósito es didáctico. Nos enseña cómo es la realidad, los vicios de la realidad, porque busca que nosotros cambiemos, cambiemos de este accionar. Por eso la finalidad didáctica. Recordemos que el realismo se va a oponer al romanticismo. Principales representantes. Dentro de los principales representantes, tenemos a una variedad... Entonces, de manera general, ese es el contexto histórico que se vive. Y que lo podemos resumir en estas palabras. La revolución industrial, la aparición del socialismo, la revolución rusa. Obviamente, ahí va a nombrar otra vez a estos representantes. Dostoyevsky ruso, Flaubert francés, Balzac igual francés, Stendhal francés, Charles Dickens, en este caso de Inglaterra y Mark Twain de Estados Unidos. Dígame. Hola. Entonces, eso es lo que se vive en Europa. De manera general, la idea es buscar, como lo dijo, a través de las características, virar de alguna manera al romanticismo y contraponerse a los temas que ellos trataban. En el Ecuador, el cambio va a ser hacia el rescate de la diversidad y de la identidad ecuatoriana. Tomando en cuenta toda la crisis política que se vivía en ese momento, ya había pasado la revolución liberal, había ya muerto el hoy al faro, había pasado la revolución juliana, habíamos cambiado de... En una parte del asunto de la moneda había venido una misión económica al Ecuador, en este caso que se llamaba la misión Kramer, en función de rescatar la economía, ¿sí? Pero, sin embargo, seguía existiendo crisis política y eso atravesó también nuestras ciudades. Y por eso también se quiso retratar de alguna manera lo que estaba pasando en el país a través de las diferentes obras o novelas que se dieron en ese tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? Históricamente no, Liz. Históricamente no. Liz, en una pregunta. Dígame. ¿Necesariamente el realismo social tiene que fijarse en una catástrofe en ese entorno o no? La búsqueda de, como decía el video, como la búsqueda es didáctica, entonces buscaban los autores mostrar el realismo injusto, el realismo que se basa en algo desastroso, para que nosotros reflexionemos sobre eso y tratemos de cambiarlo, ¿sí? Ah, no sería como el caso de los hermanos Mendoza, o creo que era. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos a dos autores, a Stendhal con Rojo y Negro y al Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, ¿sí? Que esta es la obra cumbre de Dostoyevsky en sí. Entonces, él logra, por lo menos, en ese tipo de obras, lo que logra es demostrar cómo era Rusia antes de la Revolución Rusa, antes de la llegada del socialismo en sí, cómo se daban las injusticias, ¿sí? Y después, obviamente, hay un cambio totalmente de política. Todo esto tiene que ver con la antesala a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, entonces, aquí están las imágenes de los dos autores europeos, en este caso, más destacados, ¿sí? De lo que más conozco, en este caso, es de este autor, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky, que he leído, siquiera, unas tres, cuatro, cinco obras de él. Ya, en el Ecuador se le conoce más a los autores de la Generación de los Treinta, ¿sí? El grupo de Guayaquil, en este caso, formado por los que están en la foto ahí, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja Discanseco, José de la Cuadra, ¿sí? Y Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Los indigenistas que son Benjamín Carrión, Jorge Casa, Alfonso Barrera Valverde, Ángel Felicísimo Rojas, Gonzalo Mate y Alfonso Cuesta. En Latinoamérica sobresalen José María Arguedas, Manuel Escorza y Rosario Castellanos. Ninguno de estos está relacionado con el realismo mágico, con el boom latinoamericano, por si acaso, porque, obviamente, ellos, el boom se viró hacia el realismo mágico en sí, ¿sí? Después vamos a ver a esos autores, y después copian a esos autores, la idea es ver las características en general. ¿Qué quiere el realismo? Retratar la realidad y el narrador se vuelve en ello una cámara cinematográfica de lo que va ocurriendo a su alrededor, ¿sí? Como que va captando absolutamente todo lo que va ocurriendo a su alrededor y lo va narrando dentro de la escritura y dentro de la historia. Para eso utiliza como característica de la literatura la verosimilitud, ¿sí? O sea, que se parezca lo más cercano a la realidad, o sea, a la verdad en sí. Eso significa verosimilitud. Y también utiliza la objetividad, es decir, no mete sus opiniones en eso, ¿sí? Ni tampoco su subjetividad en cada una de las historias. Entonces, lo subjetivo era propio del romanticismo en sí, ¿sí? El ser individual, el buscar sus sentimientos, buscar sus pasiones, a eso se metía el romanticismo. En este caso hay una contraposición con esa idea. En el Ecuador y en las diferentes localidades de lo que se refiere a Latinoamérica, el realismo buscó reclamar de alguna manera por la injusticia social y el rescate de las costumbres ancestrales. Por eso es que en este caso las obras no terminaron siendo solo realistas, sino indigenistas en sí. Para eso utilizaron lenguaje popular oral dentro de las narraciones. Si nosotros cogemos una obra de José de la Cuadra, de Joaquín Gallegos Lara, está en la forma de hablar de los montuvios, en vez de decir, él dice er, ¿sí? Y está puesta así. Esto ayudó, en este caso, a que la Real Academia acepte, por ejemplo, la utilización de la palabra montuvio con V para las culturas ecuatorianas. La búsqueda de una identidad, en este caso cultural diversa, ¿sí? Que en este caso manifestar que somos mestizos a través de esta idea. El escritor más preocupado por la realidad social que le rodea que su propio individualismo. Esas son las características generales de la novela realista en sí. Ya. Les voy a volver a enfocar estas características. Vamos a ver primero un video de lo que pasó en Ecuador. La Búsqueda de la Cámara El realismo social fue un género literario que correspondió a la segunda generación novelística de la posguerra. Se inicia en España durante los años 50, y por eso también se la conoce como la generación de medio siglo. Otra vez, la novela precursora de este género, y una de las que tiene mayor importancia, es una obra de Camilo José Cela, llamada La Colmena. Algunas de las características del realismo social son Hay una clara influencia del cine. La objetividad del narrador es una cámara de cine que capta los diálogos y las conductas para construir el ambiente y la mentalidad. Lenguaje con variados registros La crítica social deriva y se desprende del retrato de los males o deficiencias sociales del momento. Se experimenta con los elementos tradicionales de la narrativa, el narrador, el espacio, los personajes y el tiempo. Recoge las preocupaciones sociales y abandona la visión existencial de la década anterior. José de la Cuadra y Vargas, Guayaquil, 1903-1941 Entonces, de ahí se dan cuenta cómo se fue creando. Aquí aparece un poco de la biografía de unas personas que vamos a exponer, entonces por eso no le paro ahí al video. Pero para conocer cómo en este caso eran estas historias, aquí en este video también hay una pequeña actuación de una parte de las obras de José de la Cuadra, que en este caso se llama A Lloras Falsos. Ya voy a explicar qué es una llora y a qué se refiere con una llora. A Lloras Falsos No, patróncito, no era mi intención. ¿Sabes qué? Basta. Espera aquí, tú sigue trabajando. Sí, patróncito. No, no, firma esto y te doy el dinero. Pero patróncito, yo no sé leer, no entiendo esto. Tú eres un niño, tú solo firmas si quieres el dinero. Pero, bueno patróncito. Ya, ten. No le vale que trabajes pronto, ¿no? Bueno patróncito, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, disculpe, vengo a comprar unas estampillas que vi aquí afuera. ¿Cuánto cuesta? Tres sucres. ¿Usted? ¿Usted va a comprar algo? Eh, sí, por favor, denme unas. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Lo robó? No, es que mi patroncito me pagó antes. ¿Dónde está el dinero? ¡Lárgate! Pero... pero señor... Sí. Entonces, como se dan cuenta, muestra una realidad que sucedía en ese tiempo, sobre la explotación a los indígenas y, obviamente, a la... ya mayor a las monedas en sí, ¿no? Eh, recordar sobre el asunto de la Revolución Juliana, ¿no? El presidente de la Revolución Juliana fue Isidro Ayora Cueva. Y después de la... dada la Revolución, y como se determinó recién ahí un banco central, a una parte de la... a una cantidad de sucres se les llamaba Ayoras, ¿sí? Entonces, por eso es que la novela se llamó Ayoras Falsos. ¿Preguntas? Ayoras no también significa un sector rural. Sí, o sea, después de eso se puso en honor a Isidro Ayora algunas cosas, ¿no? Recuerden que este fue uno de los presidentes más destacados del Ecuador, producto... que salió producto de una revolución, en la cual en ese momento no estábamos... no teníamos banco central, ¿sí? Antes de la presidencia de Ayora no había banco central en el país. El... el... el Ecuador le debía... una deuda... tenía una deuda interna, no una deuda externa, sino una deuda interna, con un empresario que regentaba el banco. ¿Sí? Se llamaba Francisco Urbina Jado, ¿sí? Él tenía un banco que se llamaba Banco Comercial y Agrícola, y él era el encargado de emitir los billetes, ¿sí? Entonces, hubo una revolución que trató de un poco de virar todo esto, esta idea, y... al final, esta revolución lo puso como presidente Isidro Ayora Cueva. Por eso es que en este caso puede representar más allá de solo las monedas, ¿sí? Vuelvo a enfocar las características para que copien, ¿no? Porque eso es lo que tienen que pasarme como actividad hoy día. Los autores no copian en sí porque voy a dar autores a cada uno para que juegan las posiciones, ¿no? Sí. Bueno, si yo ya copié, no hay problema. De manera general, sí. En los europeos, sí. Porque copié de la generación de los treinta. Ya. No hay problema. 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 Ahí está el contexto histórico. Me dicen para cambiar de diapositiva, ¿no? Cambia, Lice. No, Lice, ¿por qué cambió? A ver, esta de aquí nos vamos a enfocar después con los autores. Ustedes tienen que pasarme las características, ¿sí? Así les dije, ¿sí? Los autores voy a repartir a cada uno. Están tantos los autores porque me toca repartir a cada uno las exposiciones, ¿sí? Eso no copiamos, Lice. No, no, porque eso vamos a tener después. Después de la consulta van a tener ustedes resúmenes de cada uno, entonces. ¿Para qué? Lice, ¿pueden poner en las características, por favor? Gracias, Lice. Estos sí deben tener completos. Mientras va copiando, les pregunto, señor Freire, ¿qué le gusta más? ¿El romanticismo o el realismo? ¿Qué, Lice? ¿Qué le gusta más, el romanticismo o el realismo? El realismo, Lice. ¿Por qué? Porque es como más realista, Lice. ¿Lisbeth? Mande, Lice. ¿Qué le gusta más, el romanticismo o el realismo? El romanticismo. ¿Por qué? Porque ahí expresa todos los sentimientos. Ya. Es bueno que haya las dos visiones, ¿no? No nos traten a los románticos como cursis y ridículos. ¿Qué dice, Lice? Pero no solo se basó en eso, Lice, tenía un gran significado. Estaba relacionada con el vanguardismo. Y había muchas figuras escuelas literarias que conllevaban eso. Sí, el romanticismo tenía una utilización de un lenguaje un poquito más sofisticado. Sí, ayudaba mucho a la utilización del lenguaje culto y se fijó mucho más en el barroco anterior que en los otros. Yo, claro, lo que pasa es que normalmente lo ponía así, ¿no? Porque normalmente a veces creemos que el lenguaje romántico es solo para los románticos en sí, no es para todo el mundo. ¿Sí? Por eso lo ponía así. ¿Sí? Hay personas que en este caso nos fijamos más en las novelas sentimentales. ¿Sí? Si a mí me ponen una novela sentimental, yo me la leo completa. Y me aburro un poco más si veo una novela realista. ¿Sí? ¿Y se puede preguntarle algo? Dígame. Pero no es algo, o sea, ahorita de la clase, es sobre las falacias. Ya, dígame. Dicen, ¿qué quería decir con falacia veracundia? Falacia veracundia era una falacia relacionada con el cargo de la persona y con la... ¿Cómo es anteponer el prestigio de la persona para convencer sobre una idea? Lysyn, ¿y lo que era el báculum? Esa es una orden relacionada con la... Con una orden en general. La báculum. Ahí, Lysyn, gracias. Lysyn, gracias. dicen ahora que me doy cuenta poco a poco en la literatura ya se va de generando un poco sobre meterle algo sobre Dios y las cosas a ver lo que pasa es que los primeros literatos obviamente se acercaron al conservadurismo o sea la obra que estamos leyendo ahorita en este caso Comandá mucha más cercana a la religión católica porque obviamente Juan León Vera tenía una visión conservadora de los autores románticos que se vio el anterior año Juan León Vera tenía una visión mucho más conservadora que Juan Montalvo y que los otros pero obviamente en este caso posteriormente a eso como la iglesia comenzó a cometer demasiados errores cercanos al gobierno los autores literarios en cambio se alejaron obviamente y mostraron quisieron mostrar toda una idea totalmente diferente porque lastimosamente la iglesia católica desde la edad media creo que desde finales de la edad media cometió errores por querer hacer que todos crean y no se dio paso a la libertad de cultos y a toda la idea yo creo que si tal vez la iglesia católica se hubiera abierto a la idea del luteranismo las cosas en la actualidad no fueran iguales si hubieran seguido los principios de Martín Lutero hoy se hubiera salvado tantos problemas que hay con la iglesia católica en sí de lo que se refiere a la religión entonces obviamente todos los escritores trataron de virar esa idea y en un primer momento fueron vistos como herejes como pecadores entonces la mayoría se van a alejar la mayoría se van a alejar en sí es reciente la visión de acercarse un poco en ciertos ciertos autores a la religión y a los principios de Dios pero eso vamos a ver muy pocos muy pocos autores en eso era por eso es que me daba curiosidad si sabe quién es Martín Lutero no no le dicen quién es es un sacerdote alemán que trató de cambiar un poco la visión de la iglesia a nivel mundial sí quiso quiso en sí que los sacerdotes puedan casarse puedan tener hijos sí es una visión diferente a la que tenemos en sí la teología de la liberación es la que él en este caso quiso promover sí y los luteranos ahora existe una religión que se llama los luteranos son los que le siguen entonces por eso los padres no se pueden casar los padres no se pueden casar por una visión antigua sobre el tema de Jesús sí no se pueden casar porque ellos son seguidores de Jesús en sí sí y tienen que seguir los mismos preceptos de él pero esa es la razón sí son los representantes de Jesús yo he pensado que era porque literalmente pensé es que ¿por qué no quieren estar con personas? no no es por una visión de los principios se va a acabar la sala en un ratito volvemos salimos y volvemos a entrar por favor chicos y volvemos